10 presos que pasaron gran parte de su vida en prisión por error. Qué horrible que es estar en la cárcel, privado de tu libertad, sin lugar donde ir, donde tienes que tener ojos en la espalda para cuidarte de otros presos. Pero bueno, si cometiste un delito, pues hay que pagar las consecuencias. Pero si hay algo más horrible que esto, es que te hayan condenado por algo que no has hecho, y tengas que pagar con tu vida en prisión, ¿qué puede pasar por tu mente? ¿Qué desesperación que nadie te crea, que nadie te vea con buenos ojos, y que en tu mente, en tu interior, sabes que no hiciste nada de lo que te acusan? Hoy vamos a conocer solo 10 casos de personas que pasaron una gran cantidad de años en prisión pagando por un crimen que no cometieron. Recalco, hay miles de casos alrededor del mundo, pero no tengo la información de todos ellos. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. 10. James Joseph Richardson James pasó 21 años en prisión. En 1967, James fue acusado de matar a 7 niños usando varios productos químicos. Él era el principal sospechoso. Fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a muerte, pero la sentencia cambió a cadena perpetua más tarde. Los principales culpables de este caso serían identificados más tarde, y James fue liberado y se le pagó 1.2 millones de dólares. Por más dinero que te den, imagina el dolor de perder a todos tus hijos y que todavía te acusen de haberlos matado, y terminar en prisión en una diminuta celda y que tus compañeros presos te golpeen a diario, condenándote por algo que no hiciste. 9. Darrell Burton Darrell ha pasado 24 años en prisión. 24 años son suficientes para que un bebé recién nacido obtenga una maestría y se gradúe de la universidad. Su cargo fue un asesinato que tuvo lugar en 1985 durante un tiroteo. Darrell fue declarado culpable y condenado a 50 años de prisión. Las evidencias eran completamente contrarias a las características de Darrell. Después de casi la mitad de su sentencia en prisión, se prueba su inocencia y fue liberado. El día en que fue liberado fue el mismo día en que Barack Obama se juramentó como presidente. Número 8. Stephen Phillips La primera persona blanca inocente en la lista es Stephen Phillips, quien pasó 24 años en prisión. Stephen era considerado un gran hombre por quienes lo recordaban. Tenía una familia amorosa y exitosa, pero esta acusación lo arruinó todo. Durante la primera década de Stephen en prisión, su familia creyó en su inocencia y lo visitó varias veces. Pero después de esta primera década, su esposa le pidió el divorcio y la vida de Stephen se vino abajo. 24 años después de la condena de Stephen, las pruebas de ADN se han abierto camino en las investigaciones policiales. La prueba de ADN vinculó a otro hombre con el caso. Y esta tecnología demostró la inocencia de Stephen. Fue liberado y recompensado con 6 millones de dólares. Pero su esposa recibió 2 millones por el divorcio. Número 7. Charles Chapman Después de cumplir 27 años en prisión, Charles Chapman ocupa el séptimo lugar en la lista de los 10 prisioneros inocentes. En 1981, Charles fue sentenciado a 99 años de prisión por violar y lastimar a una mujer de 52 años y robarle 15 dólares. El único error de Charles fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, lo que lo convirtió en el único sospechoso del caso. Hasta que, como en el caso anterior, el ADN rescató a Charles y demostró que no era un criminal. Número 6. William Dillon William es el segundo hombre blanco en esta lista, cumpliendo una sentencia de 27 años por el brutal asesinato de un hombre gay. Tenía solo 21 años cuando fue condenado. Tenía un contrato con un gran equipo de béisbol, por lo que su convicción lo separó del éxito, la fama y los ingresos de millones de dólares. Hasta que, como en el caso anterior, a los 27 años, su condena por ADN lo salvó y demostró su inocencia. Años después de su liberación, el estado de Florida pagó todos sus gastos de manutención. Número 5. Michael Green. En 1983, a la edad de 18 años, fue condenado a 75 años de prisión por violación. Pasó 27 años en prisión hasta que fue declarado inocente. Recibió 2.2 millones de dólares, pero eso no fue nada comparado con el acoso que había visto. Golpizas constantes, malos tratos, mala alimentación. ¿Cuántas pesadillas pudo haber tenido? ¿Cuántos traumas pudo haber desarrollado? Solo él puede saberlo. Número 4. Glenn Ford. Glenn pasó 30 años en prisión por matar a un anciano blanco. Era dueño de una joyería. Tenía 34 años en el momento del cargo y solo tenía un hijo. Salió de la cárcel a los 64 años, ya un abuelo. Fue el preso condenado a muerte con más tiempo en prisión en los Estados Unidos en estar totalmente exonerado antes de su muerte. El estado de Louisiana le negó una indemnización por su condena injusta. Murió en 2015 en un asilo de ancianos, solo, con cáncer de pulmón. Número 3. Cornelius Dupree Jr. Fue sentenciado a 75 años de prisión por violación. Pasó 30 años de su condena en prisión. Tenía 20 años cuando fue acusado. Durante esos 30 años pasó su juventud en prisión, una época en la que la mayoría de los seres humanos disfrutan de sus vidas. Cuando Cornelius fue liberado, el gobierno le pagó 80 mil dólares por cada año que pasó en prisión. Eso es 2.4 millones de dólares. En 1974, James fue declarado culpable de secuestro y violación. Estuvo encarcelado durante 35 años. Fue trasladado a seis cárceles diferentes en ese tiempo. Recibió 1.7 millones de dólares del gobierno cuando fue liberado. Luis Taylor era un joven negro que ingresó a una corte de hombres blancos cuando el racismo estaba en su apogeo. Recibió más de 28 cadenas perpetuas por incendiar un hotel y matar a más de 20 personas. A lo largo de su sentencia, afirmó que no era culpable y fue condenado injustamente. Luego de 42 años en prisión, se comprobó que no solo no había incendiado el hotel y que no había matado a esas personas, sino que estaba tratando de rescatarlas para que no murieran quemadas. Salió de prisión siendo considerado un héroe. Estos fueron solo 10 presos acusados por error que pasarían su vida en prisión. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.